En este vídeo conoceremos los problemas fundamentales de la geometría analítica. Como ya vimos en el vídeo anterior, aprendimos a graficar puntos en el plano, pero cuando tenemos una infinidad de puntos, podemos formar figuras o curvas, las cuales cumplen con una condición. Por ejemplo, si para cada valor de x se tiene exactamente el mismo valor en y, estos formarán una recta. Existen dos problemas fundamentales en geometría analítica. Uno es cuando, dada la ecuación, se pide encontrar la gráfica. Y el segundo es cuando, dada una figura geométrica o la condición que deben cumplir los pares ordenados, encontrar su ecuación. Para el primer problema veremos un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos la ecuación y igual a x más 2, podemos trazar su gráfica, si damos valores a x para encontrar y y ubicar el punto en el plano. Entonces, si x vale menos 2, y vale 0, si vale menos 1, y 1, si x vale 0, y es 2, si x es 1, y es 3, si x es 2, y es 4. Con estos valores podemos formar pares ordenados, que se representan en un plano. Entonces, si diéramos valores más próximos para x, podemos observar que estos forman una recta, la cual representa la gráfica de la ecuación y igual a x más 2. Además, podemos encontrar gráficas al identificar si es simétrica respecto al eje x, es decir, que la distancia de las dos partes de la gráfica al eje x es la misma, la cual también sucede cuando se conoce la simetría respecto al eje y. Otras formas de obtener la gráfica es identificando si es simétrica respecto al origen o bien encontrando sus asíntotas, es decir, los puntos que esta gráfica no puede tocar. Entonces, para el problema en el cual se debe encontrar la ecuación dada la gráfica o la condición, podemos verlo más a detalle en videos de cómo representar matemáticamente una recta.